En el mediodía de este sábado, próximo a la hora 12, se produjo un siniestro fatal en Ruta Nacional Nº 2 a la altura del Trébol de Vialidad, donde una mujer que viajaba en una moto perdió la vida tras producirse el choque con una camioneta. Según la información que surge en el lugar, una moto matrícula de Mercedes iba a ingresar a Freventos por el acceso tradicional de Ruta 2 y realizó la circunvalación por el Trébol de Vialidad. El vehículo era conducido por un hombre y llevaba por acompañante a una mujer. Mientras tanto, que por la misma ruta, pero con dirección al puente San Martín, circulaba una camioneta matrícula de Jung, que era conocida por un conocido vecino de aquella ciudad. Al llegar al cruce, según el testimonio recogido en el lugar, la moto no frenó y no respetó el cartel de pare, tal como si lo había hecho otro vehículo que allí se encontraba y se produce la colisión con la camioneta. A raíz del impacto, falleció la mujer que iba como acompañante en el virrodado. La espirometría practicada al conductor de la camioneta dio cero. En el lugar estuvo trabajando Policía Técnica, Policía Nacional de Tránsito y se realizó el desvío de los vehículos mientras se realizaron los peritajes correspondientes.